¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso estaremos utilizando una aplicación que nos permitirá usar un segundo teclado como Stream Deck. El link en la descripción nos llevará a una URL de MajorFire. En este caso tendremos la capacidad de descargar un archivo zip. Podemos ver el botón de download en azul. Le damos guardar. Este archivo zip luego deberemos extraer. En mi caso lo voy a extraer en el disco C. Este pack Stream Deck incluye un editable en Photoshop por si quieren hacer unas teclas e imprimirlas en una hoja para pegarlas en su teclado. Vamos a buscar el programa, HID Macros. Vamos a darle clic derecho, Propiedades. Iremos a la sección de Compatibilidad, Ejecutar como Administrador. Una vez hecho esto, abriremos el programa. El mismo ya les dejé configurado diferentes parámetros como escenas, como silenciar el micrófono, silenciar el audio de escritorio, etc. Lo único que deben hacer es darle a Device, escanear este teclado que ustedes están colocando como segundo teclado. En Device apretan la tecla que necesitan y en Scan hacen lo mismo para que estén los mismos números correspondientes. Les recomiendo en la sección de Nombre, cambiarle el nombre por el mismo que les figura en su OBS. Por ejemplo, si en la escena 1 de su OBS le pusieron Comienzo de Stream, colóquenle el mismo nombre en el HDI Macros. De esta manera tendrán todo bien identificado y no habrá errores. Para corroborar que esté todo en condiciones, tienen un botón verde, un ícono verde que les aparece como confirmación de que está todo correctamente configurado. En este caso, estoy dándole a Compile, que es la sección de darle a OK y Save Configuration. Salvar configuración. Este programa sí o sí necesita estar abierto para que funcione. Lo pueden minimizar y dejarlo de esa manera. En este caso, si les aparece en rojo el nombre, porque el programa les está indicando que tienen que volver a escribir. Volvemos a escribir. En este caso estoy colocando el mismo nombre que me figura en OBS, como les dije anteriormente. Le damos a Scan, Apretamos la tecla que queremos, Configurar y le damos OK. Esto se puede hacer con todas las escenas y todo lo que está ahí justamente ya configurado. Como pueden ver, el programa tiene una interfaz y es muy sencillo de utilizar, por más que la PC no sea de altos recursos. En este caso, nos iremos al OBS a escanear y a configurar los atajos o, mejor dicho, teclas. Vamos a Ajustes, Atajos y buscamos, por ejemplo, Vulcan, o sea, el mismo nombre, o Star Stream. En este caso, estoy buscando Star Stream. Como pueden ver, también les coloqué el número de teclas que yo debo apretar físicamente. Si está bien configurado el programa, les debe aparecer, en vez del número de teclado, un F15, F14, etc. Vamos a corroborar, que sea la misma tecla en el programa. Como pueden ver, coincide con lo que hemos colocado. El mismo nombre, mismos números. Y esto hay que hacerlo con todo lo que queramos configurar. La verdad es que, como les comentaba, es un programa muy sencillo de utilizar. Además, ya se lo dejé prácticamente editado. Solo les resta por cambiar el nombre. Si tienen alguna duda del programa, si tienen algún problema, déjenmelo en los comentarios, que les estaré ayudando. Mis redes sociales también son mensajes directos en los cuales estaré respondiendo. También estoy en trovo.live barra KB198 todos los días, 9 de la noche de Argentina. Algunos se estarán preguntando por qué estoy grabando la voz en off. Les cuento que estuve grabando el video completamente. Y no sé por qué mi computadora decidió bajarme el volumen del micrófono. Así que me quedé con el archivo del video y estoy grabando en off. Les pido mil disculpas. Paso a mostrarles un mini video de cómo queda configurado el segundo teclado. Espero hayan disfrutado el video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bien, como pueden ver, tengo mi teclado principal, el cual escribo y juego. El que utilizo habitualmente. Y un segundo teclado, que ahora se los muestro. Este teclado me vino con mi gabinete como regalo. Podrán ver que es uno común, sencillo. Que la verdad que me ha salvado varias veces. Y lo que yo utilizo para cambiar de escena son las teclas numerales. Como si fuese un stream deck comprado en la tienda de gato, ¿no? Ahí pueden ver que apreté la tecla que configure. El número 7 para cambiar de escena. Funciona perfectamente sin gastar mucho dinero con lo que tenemos en casa. La verdad, simplemente es un programa que nos ayuda muchísimo a toda la gente que somos este streamer pequeño, que recién empiezan. Y bueno, estos pequeños trucos nos sirven bastante. En este caso, como pueden ver, es un teclado sencillo. Para más videos así, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, así no se pierde ningún video. Les mando un fuerte abrazo y les dejo mis redes sociales en la descripción. Espero me sigan. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.